Gracias. Nosotros avanzamos casi al final de nuestra emisión, porque la defensa de la cocina cubana como signo de identidad nacional frente a las amenazas de homogeneización cultural es uno de los propósitos que defiende el Festival Internacional Varadero Gourmet en su décimo tercera edición. Al evento asisten conferencistas y expositores de cinco países. La cocina cubana es resultado de la transculturación y constituye expresión profunda de identidad, aseguró el doctor en ciencias Félix Julio Alfonso en conferencia magistral dictada durante la jornada inaugural del Festival Internacional Varadero Gourmet. ¿Qué es lo que se come en Cuba en una noche buena o en un fin de año? Comemos cerdo y lo comemos junto con la yuca, que es alimento aborigen, y lo comemos junto con el plátano que vino de África, y lo comemos junto con las ensaladas que vinieron de Europa, y lo comemos con otras combinaciones alimenticias, y eso te puede dar una idea de cómo se fueron sedimentando y cómo se fueron acumulando en un plato de comida diferentes tradiciones y diferentes historias. Varadero Gourmet, ya en su décimo tercera edición, responde al desafío de socializar los mejores saberes y prácticas de la cocina cubana en un escenario plagado de amenazas, entre ellos el desplazamiento de valores auténticos por patrones internacionales. Y lo que pretendemos con este Festival Varadero Gourmet es transpolar los eventos teóricos que se van a dar, las competencias a la cocina, al plato, al cliente como tal, o sea que es un evento que a diferencia de lo demás que no se quede solamente en el marco teórico, sino que las cosas buenas se pueden generalizar en toda y cada una de las internaciones. El Festival Internacional Varadero Gourmet incluye en su agenda conferencias, exposiciones, rondas de negocios y concursos. El evento concluirá en el reconocido balneario cubano el próximo viernes 22 de septiembre.